...cómo se pone a ganar con un arbitraje de Nelson Salgado. Este es un gran pique de Jerry Benson ante el defensa Juan Pablo Montes. En el centro la manda muy cerrada, no picó bien ahí al final tu compañero Eddie Hernández. Pelota que se la quedaba a Ruller, otra para Olimpia. Largo envío y esta me recordó aquel gol de Mailor en el duelo de CONCACAF. Un error entre el defensor y el portero, les termina ganando y les mete el gol. Umba Fernández comenzaba a hacer de las suyas. Aquí tocaba para Galvalís, centro de Galvalís, cabezazo. La primera ocasión clara del partido la tiene Motagua a través de Roberto Moreira. Estas aún casi siempre son gol de Moreira. Porque es muy buen cabeceador y pocas veces falla de esta manera. Y este sí no falla. José García, que no se contaba, no figuraba en ninguna alineación. Aparece en el equipo de Troglio. Y aquí con este cabezazo fuerte, vence la meta de Ruller y podía ganar a Motagua. El único que no le perdió aún de vista a la pelota porque hasta rodea al defensor para anticiparlo y ganarle. Y termina convirtiéndolo en un acero. Después Fernández, ocho toques en esta acción. Una muy buena jugada. Pudo hacer más Edric aquí. Gol de Oscar García. Error de portero con todo lo que es una gran jugada de Buma Fernández. Que bien Klusener calcula mal ahí el portero. No bloquea bien la pelota y se le va. Son de los errores, pocos errores, porque ese es un gran portero. Sucede con los porteros. Está en gran momento Edric Mejíbar desde el torneo anterior. Porque después todo lo que salva. Después esta de Fernández, muy buena, dejando allí a Chirinos en el camino. Toque, cabezazo, control. Y aquí Motagua falló el segundo. Oscar García le pega. Pero lo que hace sobre Chirinos, que se quedó en perfil cambiado, Buma Fernández. David la rechaza, la deja a medias. Le pega a García y después se la pierde su compañero. Era el segundo. Después esta. Pinto remata, rebote, disparo. Entre las piernas del guardameta. No llevaba tanta potencia. En ese disparo, Olimpia llegaba por segunda vez en el juego con remate a portería y convertía. Le dispara por el lado, justamente por ahí donde está el portero ubicado. Tuvo que haber hecho algo más. Con todo y que cerca y le pega fuerte la pelota. Pero ahí Roger pudo haber hecho algo más. 2 a 1, Olimpia se ponía nuevamente en ventaja. Todo esto ocurrió en los primeros 45 minutos de juego. Esta es otra buena pelota para Benson que va habilitado. En el momento que quiere rezagar para su compañero, el balón le pica y termina levantándola. Y ahí le da muy fuerte. Esto es de cancha. Esto es de cancha. Le pica la pelota, final de la primera parte. Y ya lo ganaba el Olimpia. Vamos a ver la segunda mitad. Primer ataque del Olimpia con Jerry Benson. Benson y aquí se barre. Eddie Hernández apenas alcanza a tocar la pelota. Muy cerca. Eddie ya le había ganado al defensor. Esta es otra para Motagua. Combinación. Galvaliz. Tiene para buscar el espacio. Pierna derecha. Remate con desvío en el camino. Y la pelota le llega al portero. Aquí pedían una mano. Se debería. Muma Fernández. Mira Muma. Muma Fernández. Corto. Galvaliz. Y esto es increíble. La que se pierde Kevin López. De cabeza solo con el portero. Y luego otra de Fernández. Deja uno en el camino. Dos en el camino. Dispara y viene Edric. Que salió hasta el borde del área pequeña para achicar y tapar el ángulo de remate. Es siempre un problema para la defensa del Olimpia. Muma Fernández. Aquí está en la cancha. Ahí vemos a José Mario Pinto. Aquí mano a mano Pinto. Engancha para la derecha. El disparo a la ubicación de Rullera. Pega muy suave. Tiene ahí a Benson que le está pidiendo la pelota. No lo ve. Y termina con una marca encima. Le pega suave. Y aquí. Muy bien. El portero Menjibar. Otra vez Fernández por la banda. Y aquí la jugada de la polémica. Porque el rezago va buscando a Iván el Chino López. Y es derribado por Germán el Patón Mejía. Hay un contacto suficiente para que sea considerado como penal. Y esta la jugada defensiva del partido. La gran salvada. Lo que hace José García para no cometer falta. Porque se expuso a cometer una falta. En el talón le termina pegando la pelota con fuerza. Después Josman con el remate. Y el balón que se iba desviado. Olimpia ya empezaba a encontrar muchos espacios. Y no liquidaba el partido. Y está impresionante lo que hace Menjibar. Arriba. Sacadón allí. Y esta fue otra para Olimpia. Rodríguez le gana a Pereira. Quedan tres contra uno. Y no la puede rezagar bien. Es que se tarda en rezagarla. Aquí es rápido lo que él hace. Pero aquí avanza, avanza y avanza. Y después con la tirada del pase. Se equivoca. Tenía Aguirre y tenía Josman. Y después con la tirada del pase. Y después con la tirada del pase.